Bona Beats Production Conocí a la muerte, porque la suerte No quiso venir a verme, pero al ver que ella no era fuerte Conseguí ahogarme bajo los chorretones de mi frente Conocí a la muerte, conocí a la muerte, porque la suerte No quiso venir a verme, pero al ver que ella no era fuerte Conseguí ahogarme bajo los chorretones de mi frente Sin esa luz en el fondo no se ciega mi mirada Una ceguera que busque estamparme con la adecuada Voy a rajarme los ojos en cincuindo un canudo Mando en el barrio mi vida como cuando al suelo escupo Sin esa luz en el fondo no se ciega mi mirada Una ceguera que busque estamparme con la adecuada Voy a rajarme los ojos en cincuindo un canudo Mando en el barrio mi vida como cuando al suelo escupo Grabo poesía en el coche Suenan mis temas por la noche No quiero hermano, no porque La gente cuando y yo donde Grabo poesía en el coche Suenan mis temas por la noche No quiero hermano, no porque La gente cuando y yo donde Inocencia, acto de cobardía Pureza, destreza, tristeza La sangre muy fría Con paciencia pide que trata pa' la mía Chuchurra, no fue la inocencia Lo sentía sin inocencia Acto de cobardía Pureza, destreza, tristeza La sangre muy fría Con paciencia pide que trata pa' la mía Chuchurra, no fue la inocencia Lo sentía sin inocencia Lo sentías Lo sentía sin inocencia La sangre muy fría Con paciencia pide que trata pa' la mía Chuchurra, no fue la inocencia No sentía sin inocencia Cargillaz, inocencia Actos de cobardía Pureza, tristeza, tristeza La sangre es muy fría Paciencia, viste, que trataba la mía Nos lloran, nos vuelan, nos renuncia Lo sentías, lo sentías Lo sentías, lo sentías Lo sentías Lo estoy haciendo mal, no Yo ya lo estoy